Hola, ¿qué tal? Soy Juan Menezes y bienvenido al pensamiento lateral número 6, llamado la escopeta. Una noche de niebla, una posada en la India, pues se llena automáticamente de varias personas, de varios marineros, porque está cerquita al mohi. Debido a que muchos se refugian por el mal tiempo, el mal clima en esos momentos, por eso es que se llena muy rápido. De pronto las puertas se abrieron con fuerza e ingresó al establecimiento. Al ingresar este hombre al establecimiento, pues todas las voces se callaron, estuvieran en silencio, el señor va al mostrador y con fuerza pide un vaso de agua. Poco después, el que atendía este establecimiento, pues se pone firme y saca una escopeta apuntándole al señor que pidió el vaso de agua. En lo que el señor que había hecho el pedido, le dice muchas gracias al que atendía. Al decirle muchas gracias, se paró, se dio la vuelta y se fue al establecimiento. La pregunta es, ¿cómo explicarías este pequeño acontecimiento que ha sucedido en este local? O sea, le apuntó con el arma y le dijo muchas gracias y se fue, ¿cómo explicarías eso yo? Tienes 5 segundos. La respuesta sería que el señor tenía hipo y por ello es que había pedido el vaso con agua, pero el que atendía al ver que era más eficiente darle un susto, pues por eso que sacó la escopeta, la apuntó y del susto pues se le fue el hipo, por eso que el señor le agradeció y por ese motivo pues se fue y siguió su rojo. Esa sería la respuesta a esta pregunta de la escopeta. Nos vemos en otro pensamiento lateral. Por ahí deja tu comentario si quieres más pensamiento lateral, igual van a venir más problemas de resolvimiento, así que nos estamos viendo allí en los problemas. Gracias. 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 Gracias.